La canción de vacileño en este momento para la oración y la salvación La canción de salvación de vacileño Amigo mío soy vacileño y dice así Amigo mío yo soy vacileño Amigo mío te doy con el leño Amigo mío dame lo que tú tienes Tu padre, tu hermana, tu hermano Y de una vez te meto al bañar Quiero tu ofrenda, quiero tu carro Quiero tu casa, tu check-up en zone Quiero lo que tú tengas Amigo te voy a robar Amigo mío Te voy a sacar tu platita en este momento Con la oración Metiéndote el cuento, amigo mío, dice así Amigo mío quiero robarte Amigo mío quiero sacarte Las llaves de tu carro, las llaves de tu casa Tu hermana, la plata que tenga en la casa La oficina, los sillones, tu ropa El cheque, la tarjeta de crédito Lo que tengas por ahí Con la oración, el cuento de salvación Vamos a robarte, vamos a sacarte Amigo mío soy vacileño Amigo mío te doy con el leño Amigo mío te vamos a tamalear Hay que robarle a todo el mundo Hay que entregar su dinero Entrégale la carne de su alma Amigo, 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 amigo La salvación está en la puerta suya Confía en nosotros, así sea Esta guitarra es para el señor también Todo el mundo alabando en este momento Quiero robarte Quiero tu dinero Quiero... Oye, aplaudan, aplaudan Aplaudan como debe ser, hijo de puta Pero loco, no pueden llevar el ritmo ¿Ah? Clas, clas, clas ¿Qué es esto?